Contrariando los registros de los años anteriores, en este primer trimestre del 2021 han muerto más personas en accidentes en zonas rurales que en los cascos urbanos de los cinco municipios de la llamada Área Metropolitana de Montería. Así lo detalló a la razón.gó el capitán Herbert Ramos, comandante de la seccional de tránsito y transporte de la Policía, al informar que en lo ocurrido del 2021 han muerto 28 personas en siniestros viales, de ese total 22 fueron motociclistas y de ellos 18 ocurrieron en zona rural. Es importante recalcar y decir que nuestro actor vial más vulnerable o que se ve más en las cifras sin estos siniestros viales es el motociclista. Fallecidos motociclistas y ocupantes, 18 se han presentado en zona rural, 4 en zona urbana y de las 18 en zona rural, 6 han sido sobre vías nacionales donde tenemos competencia, nosotros ha sido sobre vías secundarias, vías terciarias donde la gente realmente no respeta las normas de tránsito, no tiene conciencia de la responsabilidad y el riesgo que es conducir un vehículo. Las personas en su imaginario creen que en las zonas rurales no aplica la velocidad máxima permitida o porque no hay pares no existe prelación y conducen obviando esta realidad. Si bien es cierto dentro de las hipótesis que se manejan para estos accidentes de tránsito tenemos el exceso de velocidad, tenemos el aparente estado de embriaguez en el momento de conducir, tenemos el no mantener distancia de seguridad entre vehículos y por supuesto que el no respeto y acatamiento de las normas y señales de tránsito. Esta es parte de las hipótesis dentro de las señales de los accidentes que se han presentado en lo que ocurrió este año. El comandante de la seccional de tránsito pidió especial precaución al momento de realizar desplazamientos por vías secundarias y terciarias en esta época de Semana Santa donde las personas suelen buscar destinos rurales para vacacionar.